GAMER'S CHRONICLES M.S. 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 estas bases como que de los cómics y las adapta bien al juego y sobre todo que te meten a la página de un cómic güey no es como que te metió al mundo de los cómics y ya hice algo que te meten una historieta con las nietas y todo y que él se supone que él está haciendo esa nieta night of the mutans can 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 hay güero dice, agarra todo, agarra todo vas te tienes que saltar ahí como ven está en una viñeta y se salta a la otra y hay una mano dibujando a los enemigos eso está muy muy padre ¡Sax! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Auch! tiene una barra de sangre y esa obviamente cuando la pierde toda pues ya se acabó el juego ¡Ah va! Segundo round ¡Eh! ¡La trabona! ¡La trabona! ¡Ahí estamos en un Nueva York destruido güey con la trata de la libertad ahí de fondo! ¡Es para que vean! ¡Derecha! ¡Tienes dos caminos güey! ¡A ver cuál se va! ¡Para abajo! ¡Sul para abajo! ¡I just love the drums! ¡Ah! ¡Mira! ¡Puño! ¡Puño! ¡Dame puño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tiene su rata güey! ¡No sabe mi rata es mía! ¡En la carrata! esos pequeños ítems que va consiguiendo le pegas a la coladera los puede ir utilizando contra otros enemigos y como ves va de una viñeta a la otra la neta y vean el efectito que tenía está muy padre salieron dos vamos si se puede, si se puede ándele ándele no sé como soy bueno en estos juegos a hacer ejercicio ya me canso no sé si es ejercicio en la vida en los videojuegos toma la de Kratos y ve también salen los diálogos ahí en su respectiva burbuja de texto el clásico eso de pasto y por aquí por aquí toma mi querido inmigrante algo me dice que no es bueno por eso decimos lo que está ahí este creo que I don't like this grave ah si era para eso no se parece un esqueleto voy acá echeo su chamito echeo su chamito para no morir y ahí ya rompió la pared de la viñeta uno menos vamos los abejorre como son unas sales ponen y ahora a donde voy pues salta güey a la batman si si en hecho torner patatatatata jajaja ya cambió de página güey vale super hero a ver no siguele 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 no tu ahorita yo este no 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 cuando pierdas yo me arrepo no pues no voy a perder jajaja quiero ver güey quiero ver es más termina el juego güey no espera que no espera jajaja y aquí estoy nada mas para este como para ser tu fan güey para comentar ándale 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 no le toca le toca en lo que tu te concentras güey este ouch agua 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 esto me recuerda a contra güey mal que fuamos apenas de encima a otro no hacer ruinadas hacer ruinadas este juego estaba en genesis pero creo que tienes que matar a las cosas que las tiran porque no vas a seguir tirando forever a never y ya te salió otro enemigo güey la mataste a una ah que ay joder eso dolió las viles ven voy a orillar hacia allá tomala orilla la orilla orilla güey ahora ahora va a estar ahhh bajale bajale eso que horario te dora lejos jajajajaja tatatata tatataa aaaaaaaa aaaaaaa jajajajajajajajajajajajaja Quiero a la derecha Vete, vete de este lado ¡Ay, joder! ¡Bájate! Me late el arte del juego, güey Este es un arte muy, muy padre Ahí está Para que te arrifes Contra los Iron Man Ven acá, versión chafa de Iron Man ¡La trabona, la trabona! ¡La esquinera, la esquinera! ¡La de secundaria! ¿La turista? ¡Paxi! Es que el parco estén así ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Te tengo que decir cómo pasar esto, güey? Sí, es que yo no Yo soy niño ¿Si no? ¡Vamos a ser dominadas! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh, ya? Está hablando del líquido Este... ¡Mocosón, güey! ¡Mira! Me acaban de mandar... Me acaban de mandar un pegajoso ¡Oh, mató! ¡Mato, mató, mató, mató! ¡Mato, mató, mató! ¡Si te metieran a un mundo de cómics, güey! ¿Qué miedo te gustaría ir? O sea, el de los... ¡X-Men, yo creo! Sería ese de los güeyes que matan Sí, sería el... El vendedor de... De puesto ¡Ya, dejen de andar saliendo! ¡Que yo no tengo tanta gripa! ¡Ya! Es el güey de... ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ándale! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ay! ¡Dragón, sí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Eso! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, ya lo tienes! ¡Ay, joder! ¡La vil! ¡La vil, exactamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya debes estar por matarlo, güey! ¡Ya, muérete! ¡Estás a nada, estás a nada, güey! ¡Si lo puedes matar, si lo puedes matar! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Con quién ti y en el corazón de la cara! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh! ¡Estás quebrado! ¡Estás despedido, güey! ¡Oh, yeah! ¡Soy el hombre! ¡I'm the man! ¡A ver! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya va siendo todo un super hero! ¡Super! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, que le toca! ¡A ver, que le toca! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Ah, no! ¡Jimbarayas! ¡¿Qué?! ¡Me quitaron todo?! ¡Pues sí, güey! ¡Te recuperaron tu energía! ¿Qué más querías? ¡Qué más lo haría! ¡Lo que me gusta es que este es experto en notas marciales! para que vean, como todo este personaje de cómic de hecho el concepto así se me hizo muy similar así como tipo Beautiful Joe a Beautiful Joe y luego metieron a las películas a los cómics ¿qué me hizo? me hizo el... te va a matar no sé eso es ya de cada quien la verdad yo me quejo de todo ¡soy quejombroso! ¡ay no manches! muy bien, seguidnos en nuestras redes sociales si quieren ver como GS3 pasa más juegos ahí la llevas, ahí la llevas toda la combisa de Street Fighter nada, te faltó el Hadouken ahí ah, si ni más ¿qué? jejejeje mátalo a todos ¿tienes que empujar? no, no, te puedes ir a ver si ya no, tienes que romper sus piedras, ¿no? o tapar tapar, tapar, tapar tapar primero tapalo yo, ¿dónde están saliendo estas cosas con la piedra? Y aquí ya no salen No me imagino Matalas 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 desgraciadas Mierda ya ves Ya te solución de la vida wey ya Gracias De nada wey ya sabes recuerdo Es bueno Soy rúquen Soy rúquen ¿Está así para la izquierda o para abajo? Para la izquierda Ya me voy a morir Si Au Oye ¿Cómo chingichas paso por aquí? A ver ¿Rata? Golpea wey Por rata siempre es muy efectivo No es siempre golpeando nada más Oye pero te estás bajando sangre Me usa rata wey Rata No wey No va a hacer nada wey Ahí está No me está golpeando ¿De aquí a dónde? Ay Eso no Eso tampoco No sé si tengas que subirte Brincar No ¿Verdad? No Puedes golpear hacia arriba Ahí está No me voy a morir Rata inútil No la puedes recoger otra vez Por si te sirve más adelante Sí De acá Te vas a nada wey de morir Llegaste muy lejos ya Te vas a hacer mi orgullo wey Pero ya no sabes ni qué hacer No pues no es explotarte Si voy a morir Bueno Muro bien Es una muerte muy Honorable This is the end It's over now Ya le puse en su tachezón Me morí Ya me muerte Inicia desde ahí Órale Sin nada Cuídate la rata Ven acá rata Entonces ya sabes No te vayas por la izquierda Si haces hacia arriba Es el chorriuken No ¿Verdad que estoy como baja? Si wey Se pone loco wey Vivo y no Ah Desgraciado Te odio Quieres Te odio Te odio Toma 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 Son buen wey De verdad Ya me quiero ir wey Ya me quiero ir Son dos I guess not Andele Yo quisiera saber Cómo está hecho Ese mendigo báculo Que se estira como a 7 metros Va rata Rífate Rífate rata Ah si se la rifa la rata Y es Pikachu No no maten a mi Ya mató a mi rata Wey No man A ver si me bajó un buen Y mató a mi rata Wey Mato a Pikachu Quiero pegar la de arriba No Pues como que creo que no va a ser muy útil De mi ¿Para esa madre? Muerte Wey Que no se cae Muchos monos Wey A ver Ahora si que el que se quejaba Que qué Quejaba Al contrario Te estaba echando porras Wey Puedes Morir No morir Wey Tápale 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 No la vayas a destruir Esos tipos no me dejan Te vas a morir No man Ya te vas a morir Ya sabes No te vayas por la izquierda Vete Te estás dañando Pero por qué me daña Porque están más duras Puedes Puños Me vale Te vas a matar Tú solito No me deja vagar Brinca Y empuja No, no, no No te la permite Que empuja Vamos a morir Me gustó Conocerte Llegaste muy lejos Es en serio Wey No manches ¿Qué es eso? Y todo te daña Nada ¿Qué? ¿Qué te pasó? Le pegué en la madre Y me mató No, pues sí No, pues sí Llegaste muy lejos Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Yo quisiera saber En qué mundo paralelo Un dibujante de cómics Está así de trabado Sí Todos los que me están viendo así Están miopes Están miopes Delgados No saben ni siquiera Dar un puñetazo Este sabía hasta kung fu Era cool El tipo cool De los noventas Sí Batman se queda menso Pero bueno Mi estimado Ya despídete Ya para irnos Me despido Hasta la vista Pues yo soy Kefren Me acompañó GS3 Nos vemos en la siguiente No olviden suscribirse Compartir Comentar Nos vemos en la siguiente Y a buchar Chau Chau